Aunque Paul Stanley ya dejó claro que no está de acuerdo con la serie que planan hacer Paola Durante y Mario Besares, es la uruguaya quien responde y obviamente defiende su proyecto. Segura que Paul Stanley asegurara que no está de acuerdo en que Paola Durante y Mario Besares realicen una serie de lo que sucedió luego del asesinato de Paco Stanley, es Paola quien así le responde al conductor. Entiendo perfectamente el dolor de mucha gente, todo lo que pasó, pero que no se preocupen, no nos vamos a meter con nadie, solo queremos que la gente vea cómo de repente de un suceso nos cambió la vida, cómo fue tan fuerte y todo lo que pasó, cómo estuvieron involucrados. Y creo que él está muy confundido y creo que él no sabe lo que es estar realmente preso. Entiendo perfectamente lo que él vivió, porque yo sé lo que es perder un papá, es lo peor que te pueda pasar y más que lo perdió de chiquito, pero él no sabe lo que es estar en la cárcel injustamente. Nosotros también fuimos víctimas y a nosotros nos hicieron mucho daño y nos siguieron haciendo y nos siguen haciendo. Y sobre la posibilidad que comentó Paul de ejercer acciones legales en su contra, Paola fue muy clara. Aquí no tiene por qué haber ningún problema legal, porque aquí realmente lo que vamos a tocar es lo que pasamos Mario y yo. Ay, hasta se me pone la pechinita, me da coraje, perdón, pero es que no entiendo a Paul, no lo entiendo. Tengo todo el derecho a contar mi vida al gran daño que le hicieron a mi mamita que ya no está. A su papá lo mataron, pues a mi mamá también la mataron. Perdón, yo quise acercarme y él no quiso. Entonces, y yo lo respeté. Yo respeto la vida de Paul y respeto la vida de todos los demás. Entonces que respeten mi vida, que respeten el gran daño que me hicieron. Ahora, una cosa es que Paul, como hijo de Paco, no le gustaría que saliera una bioserie de su papá. Y otra cosa es lo que vaya a pasar. Esta la están haciendo, es su verdad. Y aparte, después de que matan a Paco, a partir del asesinato del señor Paco, está el charco de las ranas en Periférico Sur, aquí muy cerca de nuestras instalaciones, a partir de ahí empieza una historia y empieza, ya sin Paco, Paco ya muerto, asesinado. Una historia de terror para Besares y para Paola Durante. Ellos quieren contar su verdad porque ellos insisten que estuvieron encerrados de manera injustificada por un crimen que ellos no tuvieron, según ellos, nada que ver. Bueno, de hecho salieron absueltos, salieron como gente libre, o sea, inocentes. Pero a mí imagínate, te meten al bote un año, dos años, o no sé cuánto tiempo, y después, ¿qué? ¿Usted perdone? Sí, pero en México, así pasa, hay muchos casos así, ¿eh? Pero es cierto lo que dice Paola, la vida se le fue, bueno, fue devastador y lo sigue siendo. Sí, ahora, lo que sí, Paola, no puede comparar el asesinato de una persona con la muerte natural de otra, ¿no? Obviamente entiendo el punto de Paola diciendo que tantas presiones, tanto escándalo, tanto ir y venir, pero bueno, la señora tenía cáncer, el cáncer no se genera por eso, o sea, son situaciones diferentes. Entiendo esta parte romántica de hacerlo entender, pero sí son cosas diferentes. Y ahora, Paul obviamente dijo, no me gustaría que hablaran de él, y en caso de que le hicieran, lo vemos de manera legal. No ha hecho nada, tampoco le está, digo, está enojándose un poquito. No está coartando la libertad de expresión, de contar su verdad. Sin embargo, yo sí entiendo a Paola. El hecho de que diga, mi mami se me murió en medio de esta situación, la comprendo y me siento triste, porque ella, como todos, adoraba a su mamá, y lamentablemente su mami se fue en este proceso. Al que tenemos visible es a mi amigo Paul Staley, porque es una estrella, este chavo de la televisión. La verdad, pero hay otro hermano mayor que se llama Francisco Staley, que es el abogado. Yo creo que a través de él es el que va a ver los asuntos legales. Claro, pero ahorita de lo que dijiste, la mamá de Paola no muere durante el proceso, o sea, ya muere pasado el tiempo. Obviamente se debilita la señora por todo el estrés, pero te digo, o sea, sí es como dejar claro que la señora tenía una enfermedad terminal que no era ocasionada por, no sabemos los motivos, vaya, no sabemos los motivos reales. Siendo empáticos con ella, con lo que ella siente, yo sí le respeto ese sentido. No, yo soy súper empático y evidentemente sé que cuando se te va a un ser querido, pues lo vas a sufrir, pero a lo que voy es no puedes comparar ese tipo de... los dolores de perder a alguien, sí. A ver, pero es que estamos enfrascados en una discusión que no nos va a llevar a ningún caso. Ella tiene su dolor, ella va a hacer su serie y ojalá le vaya muy bien, Mona.